... Lo bueno de destacar de esto es al Colegio Roseto, al Centro de Estudiantes, a los profesores, a la profesora Tatiana Antinori, que fue una de las que llevó adelante esta tarea con el grupo de Centro de Estudiantes. El trabajo externo, que tiene que ver con protección civil, de socorro exterior, tratar de organizar un poco lo que tiene que ver con la emergencia propiamente dicha. Agradecer a las instituciones que participaron a través, porque fueron invitadas a través del Instituto José Raceto, a SEMI, al Hospital, Protección Civil con su gente y a bomberos. El equipo de bomberos lo que hace es el rescate de las víctimas, tratar de asistir en primera instancia a las personas que están autoevacuadas en el sitio, en un lugar seguro, posteriormente llevarla a otro sitio seguro y terminar con el rescate de las personas que han quedado desvanecidas o heridas dentro de este local. Pero bueno, para darnos una idea, los tiempos, lo que es evacuación propiamente dicho, hablaban de 3 minutos y fracción. 3 minutos y medio aproximados se evacuaron 350, 360 chicos. Eso es más o menos lo que tardó el rol de evacuación, que depende de la empresa, quien le haga y cómo asista al local. Está dentro de los parámetros normales y según lo que informa el director de protección civil, más o menos el procedimiento tuvo un procedimiento alrededor de 15 minutos. Quiere decir que en 15 minutos se asistieron 20 víctimas y se logró sacar las personas autoevacuadas en situación normal. Es decir, esos 15 minutos incluyen desde la llamada hasta la llegada del lugar y todo el trabajo. Exactamente. Sí, eran I-28, 17 y 28 cuando se recibe el llamado y se terminó I-46 aproximadamente. Está bien que estamos hablando de un simulacro. Bueno, digamos, Maya, entendiendo que es un simulacro, entendiendo que puede haber imprevistos, ¿están conformes con esta marca? Sí, la idea era evaluar el trabajo de bomberos. Obviamente a los chicos les sirve mucho, me refiero a la gente de los chicos de la escuela, la experiencia, la situación, que puede ser real, ojalá que nunca se ve, pero puede ser real, y para los servicios de emergencia, el tiempo de respuesta, la reacción, el rescate de las víctimas del interior por personal de bomberos, porque los que se evacuaron y los que tuvieron que ser rescatados, porque obviamente quedaron 20 personas dentro del establecimiento con simulación de diferentes situaciones, algunos con inhalación de monóxido de carbono y otros por lesiones, producto de que se puedan haber caído, el momento de la salida siempre genera que los chicos empiezan a correr, se puede caer alguno, golpearse, son pisados por el resto, bueno, todas estas situaciones son necesarias que la gente las entiende, las conozca, las sepa, no solamente yo hablaba la vez pasada cuando lo decía en la escuela, nosotros vamos a un restaurante, cualquier día, o a un hotel, o vamos a suponer el restaurante, o lo primero que llega es ver dónde está el baño para higienizarte las manos, o sea, para almorzar o para cenar una vez que te ubicaste en el lugar que te vas a estar, pero nadie por ahí se pone a fijar, una puerta, una puerta de la salida de emergencia, los extinguidores, bueno, también hace a que empecemos a tener como cultura, tener la parte de prevención, con lo que fue el trabajo en el exterior, bueno, 15 minutos, no se pudo convocar obviamente porque es un simulacro, la cantidad de ambulancia necesaria para ese trabajo, tampoco se cortó el lugar con un perímetro, porque queríamos que los chicos estuvieran cerca, que vieran, que participaran del evento, bueno, también colaboró la policía, tránsito, y obviamente agradecer al hospital que colaboró con la ambulancia, y también a Semi que colaboró con otra ambulancia. Y estas especies de prácticas o simulacros, ¿cuesta mucho poder decir, bueno, hagámosla de tanto en tanto, como una cuestión seguida, lleva mucha organización? Son tres etapas, la etapa técnica y teórica que nosotros estamos dando en el colegio, la parte práctica específica, la que hicimos hoy, y después las charlas técnicas que tienen que ver con la postarea, es decir, nosotros cuando llegamos al cuartel, evaluamos nuestro buen funcionamiento, nuestros errores, nuestras falencias, todo lo que se hizo demasiado bien, lo que se hizo mal, son charlas técnicas, nosotros iniciamos el trabajo con unas charlas teóricas, técnicas, que dimos con Héctor, hicimos este trabajo, y a posterior, lo tercero, que es el final, cerrar corrigiendo las cosas buenas, y las cosas que se hicieron mal, ¿para qué? Para tener un sistema de emergencia, que el día que ojalá nunca pase, podamos trabajar en condiciones lógicas, en este extremo de situación.